¡Una hacia el montón! ¡Sus hijos necesitan salud y educación! ¡Amigo, mirón! ¡Una hacia el montón! ¡Sus hijos necesitan salud y educación! ¡No a la reforma! ¡No a la reforma! ¡No a la reforma! ¿Por qué no a la reforma? Porque privatiza la salud, porque nos vuelve solo un servicio y no un derecho la salud. Por eso tenemos que luchar y marchar en contra de un gobierno que quiere ir en contra del pueblo. ¿Cuándo es la próxima salida? El 6 de noviembre. ¿A qué horas y en dónde? ¿Cuándo es la propuesta de los médicos? ¿Cuándo es la propuesta de los médicos? Tenemos que estudiar, pero por lo pronto... Dime por qué no a la reforma. ¡No a la reforma! 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 Gracias.